Muy buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, al resto de presidentes de las diputaciones provinciales, a la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Soria, que no ha podido acompañarnos hoy el presidente. Hemos firmado un nuevo protocolo, como han visto con las diputaciones provinciales, que tiene como objetivo fundamental un compromiso con la sostenibilidad y la protección de nuestra naturaleza y de nuestro medioambiente. Hemos aprendido de las últimas sequías. Hoy damos un paso decisivo en la gestión y en la calidad del agua portable. Lo hacemos desde el Gobierno de Castilla y León, pero lo hacemos también de la mano de las diputaciones provinciales, que son unas instituciones fundamentales pegadas al territorio, como lo estamos desde el Gobierno de Castilla y León, y lo hacemos también con los ayuntamientos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Mejorar el abastecimiento, la calidad de agua a más de 150.000 personas de Castilla y León de Castilla y León, de 225 núcleos rurales de nuestra comunidad autónoma. Como bien salía en el vídeo, son 90 millones de euros de inversión para el periodo 2024-2027. Con estas actuaciones, ¿qué es lo que pretendemos? Modernizar redes de abastecimiento, renovando tuberías obsoletas. Reducimos pérdidas de agua en la red de abastecimiento. También lo que queremos es digitalizar y mejorar el control del caudal del agua, de la presión y del consumo. Serán 200 kilómetros de tuberías renovadas, con 100.000 nuevos contadores inteligentes y 4 millones de litros de agua ahorrados al día. Lo vuelvo a repetir. 4 millones de litros de agua ahorrados al día, que se dice bien y pronto. Con todo ello, lo que buscamos es, por un lado, mejorar la eficiencia ambiental, también mejorar la eficiencia económica de la gestión municipal. Este protocolo se ha firmado porque urge poner en marcha los convenios que se firmarán a partir de este protocolo para la puesta en marcha de las actuaciones. La financiación, de una manera parcial, es de fondos europeos, lo quiero destacar. El límite temporal para la justificación de la inversión, por tanto, no permite demoras y, por eso, en los próximos días se constituirán los grupos de trabajo. Queremos actuar con más eficacia, con esos grupos de trabajo, con cada diputación provincial, precisamente para definir las principales actuaciones a desarrollar. Esta es una apuesta por la modernización, la sostenibilidad, la calidad de vida en Castilla y León, mejorando la gestión eficaz del agua, como reza nuestro eslogan, mejorando gota a gota. Aquí está, mejorando gota a gota. Esta actuación, además, se suma a las que ya están en marcha para mejorar el abastecimiento de agua. 65 millones de euros para abastecimientos mancomunados que permite la distribución de agua de calidad en los núcleos que tienen problemas de suministro a través de una eficiente gestión. También 25 millones de euros para actuaciones puntuales en los depósitos de sondeos y otro tipo de apoyos de la mano de las diputaciones provinciales en época de sequía. En conjunto, por tanto, estamos hablando de 180 millones de agua solo para abastecimiento. Podríamos hablar de la depuración y estaríamos hablando de una cantidad todavía superior. Pero no quiero ni aburrirles ni distraer del mensaje que hoy nos trae aquí. Mejorar la eficiencia y, sobre todo, demostrar que todos los que estamos aquí estamos comprometidos con el territorio y, desde el Gobierno de Castilla y León, queremos apostar por la eficacia y por la utilidad en nuestro día a día. En Castilla y León contamos con unos servicios públicos de primer orden, también con un medio natural que es difícil de igualar, por no decir que es inigualable, y nos convierten en un modelo, en un ejemplo de calidad de vida, de vida saludable para todas las personas que aquí vienen. Construimos entre todos, Gobierno de Castilla y León, diputaciones provinciales, los ayuntamientos representados por la presidenta de la Federación. Construimos entre todos nuestra comunidad autónoma, que la verdad es un referente para vivir y es una verdadera tierra de oportunidades. Yo creo que este mismo acto es un ejemplo con el municipalismo, un compromiso que es reiterado en muchísimos convenios, pero hoy lo volvemos a reiterar. Además, en una competencia que es estrictamente local, hacemos una apuesta clara desde el Gobierno de Castilla y León, con la colaboración de los fondos europeos, y lo que pretendemos es dinamizar nuestro extenso medio rural, donde se van a ir extendiendo, tejiendo redes para atraer la actividad económica y el empleo. Y hablando de empleo, reiterar o recordar que seguimos por la senda del empleo. El paro ha bajado en Castilla y León, tanto en términos mensuales como en interanuales en las nueve provincias de Castilla y León. Son 36 meses de bajada de paro interanual ininterrumpido, tres años seguidos viendo caer el paro en nuestra comunidad autónoma y también sumamos 37 meses seguidos de aumento de afiliados a la seguridad social en nuestra comunidad. Creamos empleo en Castilla y León. Todos estamos contentos y satisfechos. Por mi parte, nada más y muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.